Música 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 Campeón Campeón 2017, el hombre que va de Tepena de la Campeón de los Campeonatos de España y acompañado por la Cobra, Daniel Grasio en su esquina, 73 kilogramos por cientos para la Roja, ¡Álvaro se encribe! Vamos a departar con un periodo de distancia de Teresa Santos de 3 minutos y el límite de los 74 kilogramos. ¡Gracias! 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 ¡Vocados2 ¡Gracias! 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 Segundo suele ¡Gracias! 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 Para dar los trofeos, vamos a bajar a la cual delante al vicepresidente de la administración, Mijain Manejo, señor Gisela. Vendador a los puntos por decisión de aline, estímulo Armando Severo Tire. ¡Gracias! Hoy vamos a tener la otra prueba, el vicepresidente de la administración de Mijain de Moseo, señor Gisela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!